El PAN buscará trabajar de manera coordinada sin simulación ni sumisión con el comisionado federal Alfredo Castillo debido a que Acción Nacional agotó la credibilidad que tenía hacia Fausto Vallejo. El trato con él está agotado, afirmó el líder estatal del blanque azul Miguel Ángel Chávez Zavala. El sector hotelero de Michoacán se encuentra en la peor crisis de los últimos 10 años, con bajos niveles de ocupación que, en el caso de los establecimientos de hospedaje de tierra caliente, llegan a ser de un 3%, reconoció Agustín Arriaga 10, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán. El gobierno del estado, a través de la Secretaría Estatal de Turismo, como parte de su programa de capacitación para este año 2014, dará continuidad a los cursos encaminados a profesionalizar los servicios turísticos y así fomentar un entorno favorable para el desarrollo de actividades turísticas que permitan incrementar la estadía y el gasto de los visitantes. Con una vasta experiencia en Procuraduría y Economía, Bernardo Trelles Duarte asumió la titularidad del Sistema Estatal de Seguridad Pública que encabezó Armando Ballinas Mayes desde marzo del 2012. El juego contra Xolos de Tijuana será un partido clave para las aspiraciones de monarcas en la liga, ya que al ganar ubicaría al equipo en la parte alta de la tabla. Por ello, nos hemos venido preparando sentencio al estratega de monarcas Carlos Bustos. Para brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas, evitar accidentes por caídas y permitir una mejor iluminación de las vialidades, el Ayuntamiento de Morelia determinó que serán intervenidos 221 árboles considerados como de alto riesgo para la ciudadanía, por lo que durante los próximos meses se realizarán los trabajos de poda en las principales avenidas de la ciudad. Un grupo de estudiantes de las ocho escuelas normales del Estado tomaron las oficinas centrales de la Secretaría de Educación. Solicitan una mesa de trabajo con el titular de la dependencia, Jesús Sierra Arias, para abordar varios temas que se aplicaron en la reforma educativa. aseguran que mantendrán la toma hasta que tengan una respuesta por parte de las autoridades.